Y la verdad que jugó un partido buenísimo. Casi todo el riesgo de Colo-Colo tiene que ver con Carlos Palacio. Carlos Palacio juega como de un falso extremo izquierdo. Él todo el tiempo cae hacia adentro y detectó muy bien todo el tiempo donde estaba el espacio, donde recibir libre. E hizo mucho daño. Al final Carlos Palacio fue un problema sin solución para Guachipato y creo que fue el factor diferencial que llevó Colo-Colo a ganar. Y además el hecho de empatar tan rápido en el segundo tiempo es clave. Y creo que lo de Carlos Palacio tiene mucho que ver con la posición que le encuentra Gustavo Quintero en este equipo. Y tiene la pegada. O sea, creo que es un recurso que en el fútbol chileno no aplica mucho. Y en el segundo gol primero tuvo un palo y después convierte ese golazo. Colo-Colo lo conversamos hace unas semanas que necesitaba a alguien que se le abriera el arco, alguien inspirado para meterse en la lucha por el título. Y Carlos Palacio puede ser ese hombre.